Siga, 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 por favor, siga, siga, siga Cuidado por ahí, cuidado, abra, abra, abra espacio, cuidado, lo atropella, cuidado, lo atropella el carro, cuidado Abra espacio, abra, abra espacio, abra, mueva ese vehículo más atrás, el vehículo mueva más atrás, cuidado Choco, cuidado Choco Cuidado Choco, muévalo, muévalo Hágase a un lado, hágase a un lado, por favor, hágase a un lado Hágase a un lado, señores, hágase a un lado Barcelona es campeón, Barcelona es el campeón Un solo ídolo en el Ecuador Barcelona es campeón, Barcelona es el campeón Un solo ídolo en el Ecuador Barcelona es campeón, Barcelona es campeón Un solo ídolo en el Ecuador Trabajo En el Ecuador ¡Gracias!